Gimnastas estadounidenses denunciaron el miércoles la inacción de las autoridades deportivas y la Policía Federal para prevenir las agresiones sexuales cometidas por el exmédico del equipo femenino Larry Nassar durante 20 años. Me siento ante ustedes hoy para alzar mi voz. Para que ninguna niña pequeña deba soportar lo que yo, las atletas en esta mesa y las innumerables otras que sufrimos innecesariamente bajo el disfraz de Nassar del tratamiento médico que seguimos soportando hoy. Sufrimos y seguimos sufriendo. Porque nadie en el FBI, la USAG o OSOPC hicieron lo necesario para protegernos. Nos han fallado y merecemos respuestas. Larry Nassar, de 58 años, cumple una condena de cadena perpetua después de haber sido condenado a varias sentencias severas en 2017 y 2018 por agresiones sexuales a más de 250 gimnastas, en su mayoría menores, cometidas en la Federación de Gimnasia, en la Universidad Estatal de Michigan y en un gimnasio en Lansing donde trabajaba. Un informe de la Inspección General del Departamento de Justicia se mostró muy severo con la oficina local del FBI en Indianápolis, donde el jefe de la Federación de Gimnasia había informado por primera vez las acusaciones contra el osteópata en julio de 2015. La investigación se cerró en septiembre y ocho meses más tarde se necesitó otra denuncia para concluir una nueva investigación. ¿Cuál es el punto de denunciar el abuso si nuestros propios agentes del FBI se van a encargar de enterrar ese informe en un cajón? Tenían evidencia legal y legítima de abuso infantil y no hicieron nada. Si no me van a proteger, quiero saber, ¿a quién están tratando de proteger? Las gimnastas Maggie Nichols, primera en denunciar, y Ali Reisman también hicieron duros señalamientos. Las acciones y la inacción de los empleados del FBI que se detallan en este informe son totalmente inaceptables. Estas personas traicionaron el deber fundamental que tienen de proteger a las personas. No protegieron a las mujeres jóvenes y a las niñas del abuso. Y el trabajo que hacemos es a menudo complicado e incierto, y nunca seremos perfectos. Pero el tipo de errores fundamentales que se cometieron en este caso, en 2015 y 2016, nunca deberían haber ocurrido. Punto. El agente que supervisó la investigación fue despedido. También señaló que en el FBI se habían iniciado varias reformas recomendadas en el informe de la inspección general, incluida una mejor capacitación de los agentes en casos de abuso sexual. La inspección general, 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 la inspección general